Bueno Will, mi nombre es Jesús, aquí te hice un cuadro especial para ti con los colores característicos de Cartagena. La verdad me encantaría poderte conocer, poderte dártelo de frente y que tú te lleves este pequeño detalle que no es algo netamente que hice yo sino que aquí tú podrás recordar todo lo que viviste en Cartagena. Mi nombre es Jesús David Osorio Jacome, soy artista y soy diseñador gráfico egresado de la Universidad Jorge de Tadeo Lozano. Iba por el centro un lunes y vi que estaban grabando y me acordé que Willis Miel estaba acá en Cartagena y yo dije ¿por qué no hacerle un cuadro? ¿Por qué no hacerle un cuadro con ese estilo de retratos que yo estoy haciendo que comencé a hacer desde el año pasado y a mucha gente le ha gustado para ver si logro entregárselo de frente, para ver si logro tomarme una foto con él y pues que él se lleve como un detalle de Cartagena porque pues en este cuadro lo que quise plasmar fue unos colores muy vivos que representaran a Cartagena, el azul del mar, los colores cálidos de Cartagena y también unos colores como fluorescentes que también los vemos mucho en la champeta y es algo muy característico de Cartagena. Hubo dos días en los que estuve en el centro, sobre todo el segundo día fue muy característico porque duré prácticamente todo el día desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche tratando de poderle entregar el cuadro, bastante sol, sin comer, sin almorzar. Después logré, cuando ya llevaba como 3 horas ahí en el sol, logré entrar a la calle donde estaban grabando y me quedé en un restaurante, fue bastante difícil la seguridad. No me quería dejar entrar, pero al final no se lo pude entregar, ni siquiera lo pude ver porque se lo llevaron pues por el otro lado. Me encantaría que nos podamos ver, nos podamos tomar una foto y que tú te puedas llevar este lindo detalle que te lo hice con mucha alegría, con mucho amor para ti.